Quisieron burlar la justicia camuflajeando sus fechorillas, pero su astucia no les duró mucho tiempo. La policía ubicó esta casa en la ciudad Jardín, donde se refugiaban cinco pandilleros, los cuales fueron capturados bajo los delitos de tráfico ilícito de drogas, organizaciones terroristas y otros delitos. Resultaron cinco personas detenidas, entre ellas un menor de edad, asimismo dos mujeres. Responden al nombre de Ana Josefina Romero Cortés, de 22 años de edad, Oscar Antonio Velázquez Gutiérrez, de 18 años, José Santiago Martínez, de 23 años de edad, y Reina Centeno Flores. Dos de los capturados, incluyendo un menor de edad, eran reclamados por un juez especializado de San Miguel, y todos son originarios del municipio de Comacarán y Yucuayquín, lugar donde dilinquían. En el procedimiento se decomisaron armas y drogas. Legal de arma de fuego y receptación, ya que se les encontró una camioneta con reporte de robo, una, pues, ¿qué? ¿Cuántos les encontraron de marihuana, señor? Se les encontraron 200 por, 280 porciones de marihuana. ¿Pequeñas? Pequeñas. ¿Cuántas libras también veo que tenían ahí? ¿Qué anotaciones tenían? Dentro del procedimiento, de igual manera, se incautaron unos cuadernos donde ellos llevaban las, las, los registros de la extorsión, pues ahí, no voy a hablar más, porque la investigación, pues, lo van a, se continúa la investigación. La policía le seguía la pista a estos sujetos, luego de huir de su lugar de origen, y para esconderse de la justicia, habían rentado esta casa en la ciudad Jardín, desde donde ordenaban extorsiones y otros ilícitos. Todos delinquían en la zona de Comacarán. ¿Y ahí esa casa la tenían como base de operaciones? ¿Ahí vivían o solo la mantenían para...? Pues en esos momentos se mantenían huyendo de la justicia y optaron por venir a rentar una casa a esa residencial. ¿Cuánto tiempo hay? Todos los detenidos serán presentados a los tribunales correspondientes, donde deberán responder por al menos dos delitos por cada persona, entre ellos, extorsiones y homicidios. Con imágenes de Cristian Jiménez, Fidel Hernández, Noticiero TVM.